Los jóvenes que están acusando de haberlo apresado con un revólver 38 y con armas explosivas, ¿es cierto esto por ahí, por el lado del hospital? No, nosotros veníamos bajando de la duarte y cuando venían ahí se nos tiraron, la policía estaba ahí y se nos tiraron, nos revisaron, no nos encontraron nada. Y como en la esquina hallaron de que un revoluto y quieren ponérnoslo a nosotros. Entonces no era de ustedes. No era de nosotros. Si hubiera sido de nosotros, cuando ellos nos revisaron, que no lo habían hallado puesto, ¿sí o no? Entonces eso es una injusticia, yo diría. ¿Támonos golpes? Yo el mercado. ¿Y a ti? A Fai Duarte. Tú dices que te dieron golpe. Me dieron golpe, pusieron cosas, no nos hallaron nada, porque nos cruzaron de eso sin tenerla. ¿Esto fue anoche? Sí. ¿Esto fue anoche? ¿Cuándo nos piden que se acabó de decirlo? Y díganme ustedes que trabajan. Yo trabajo en construcción más en la taller 4, con un menudo. ¿Construcción más? ¿Construcción también? ¿En qué vehículo andaban ustedes? En un 90. ¿De un 90? ¿De quién es? Propio. ¿Tú y yo? Sí. Bueno, entonces ustedes... ¿Un motor y fijaos? Sí. ¿Ustedes no tienen algo en la taller 4? A mí me lo paga ese motor. ¿Y dónde viene tu mujer? Allí en el 24 de abril. ¿Por qué te lo pagan? Porque eso es un marido y ella es la que trabaja también. Hecho días. Ok. Entonces, ¿y por qué hay que ponerle un arma a ustedes? Eso es lo que queremos saber. Porque si nos agarraron, si nos apresaron y nos hacen así, levanten la mano y hagamos así. Y no tenemos nada, ¿por qué no van a poner un arma? ¿Dónde ustedes viven? En el 24 de abril. ¿Y usted también el 24 de abril? No, 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 no.